La Iglesia Dentista 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 Creo que vamos a separar el diezmo antes de cualquier cosa. Así no corremos el riesgo de ser infieles a Dios. Ok, entendí. Entendimos la lección. Tenemos que ser fiel con nuestros diezmos y ofrendas. Creo que es el momento ideal para hacer un pacto con Dios como gratitud por tantas bendiciones. Entonces hicimos un pacto con Dios para ofrendar el diez por ciento como gratitud de todo lo que nos estaba dando. Cuando terminamos los estudios bíblicos, tomamos la decisión de bautizarnos para confirmar nuestra fe en Jesús. Hoy seguimos sirviendo a Dios en varias áreas de la Iglesia. Además de ser directora de mayordomía, soy también la directora del Ministerio de Salud. Este año hicimos dos ferias de salud que involucraron la Iglesia con la comunidad. Nuestras vidas pertenecen a Jesús y estamos muy felices trabajando en la Iglesia para salvar más personas. Después de tantas bendiciones, logramos construir nuestra oficina de contabilidad para atender mejor a nuestros clientes. Así testificamos que Dios nos ha bendecido de forma amplia, en lo material, espiritual y también en la salud. Alabado sea nuestro Dios. Probad y ved. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga.